004, en vivo, en directo, en nuestra histórica Plaza Mayor, la plaza de armas de nuestra tierra. Chuspe Ilcas, señoras y señores, esto lo mejor. Esto no se ve en ninguna parte del país, esto se ve únicamente en nuestra querida tierra. Chuspe Ilcas, la tierra de los palinazos. La emoción, la alegría, la clarabía de nuestra población. Para el aplauso de la misma concurrencia, señoras y señores, ingresando a la pista principal de desfile, la escolta principal de la institución educativa Rosa de América de nuestra tierra. Rosa de América, señoras y señores, para la respectiva deliberación de los miembros del jurado calificador Rosa de América, institución educativa creada en México a la resolución directoral. 10.08 de fecha 30 de abril del año 1971, en estos últimos años, por la fuerte demanda educativa, se logra crear el nivel secundario. 10.08 de fecha 30 de abril del año 2017, para el aplauso de la digna concurrencia, señoras y señores, Rosa de América, con este maravilloso saludo a nuestra tierra, con este homenaje que le tributa a nuestra yacta Chuspe Ilcas, Rosa de América, con este saludo gallardo, con este saludo fervoroso, a nuestra tierra que nos vio nacer Chuspe Ilcas. Hoy más que nunca nos sentimos más chuspe ilcanos, nos sentimos más chuspe ilcanistas, al ver a nuestra juventud, que el día de hoy, rinde ese homenaje a nuestra querida provincia de Chuspe Ilcas. ¡Aquí está la delegación de jóvenes estudiantes de la institución educativa Rosa de América de Santo Tomás! ¡Aquí está la delegación de jóvenes estudiantes de la Secretaría de Chuspe Ilcas! ¡Aquí está la delegación de jóvenes estudiantes de la ciudad de Chuspe Ilcas! Sencillamente espectacular, señoras y señores, actualmente la institución brinda formación integral a los estudiantes de los tres niveles educativos, siendo hoy reconocida como institución educativa integrada, Rosa, sí, Rosa de América, de Santa Tomás, Chumbivirca. Debemos destacar el trabajo de nuestros docentes, el trabajo de nuestros jóvenes y señoritas, de las diferentes instituciones que el día de hoy nos han permitido aplaudir con más fuerza porque nos sentimos chumbivircanos, porque queremos a esta tierra en este nuevo aniversario. Señoras y señores, la Plana de Docentes, he comenzado por su señor director, sus directores, cuerpo de trabajo, en la parte técnica, administrativa, para ser grande y para seguir adelante con nuestra querida institución. Es así que, su director, el equipo directivo de Rosa de América, encabezado por el profesor Lidio Peña Canales, Yaniel Aguamaní, Guamantulca, Guamantulca y la Plana de Docentes, damas, caballeros, que nos permite el día de hoy brindarles un fuerte voto de aplauso por ese trabajo incansable que realizan frente a nuestros hijos. Muchas gracias a nuestros maestros, muchas gracias a nuestras profesoras por ese trabajo importante que vienen realizando en la formación de valores. Aquí están nuestros docentes de la Institución Educativa Integrada, 57-004, Rosa de América de Santo Tomás. ¡Buena muchachos! ¡Buena! ¡Claro que sí! Hermoso, espectacular, maravilloso. Así son las fiestas, así se celebra, en nuestra tierra, su aniversario número 198. ¡Maravilloso! ¡Felicitaciones muchachos! Rosa de América que ha logrado éxitos en diferentes actividades. Ha logrado ocupar el primer lugar en la evaluación sin sala escolar 2015 a nivel de la provincia de Chumibilcas. Asimismo, éxitos en las actividades...